Hola que tal, bienvenidos nuevamente a mi canal Te vamos a estar haciendo un review a Ndidi Este, el SBC que salio de su TOTS Como pueden ver pues Tiene una carta muy buena eh Osea en defensa y fisico no se le puede pedir mucho mas Un mediocampista defensivo O lo puedes usar de mediocampista tambien Ya tiene tiro, tiene buen pase, buen control de balon Yo decidí ponerle motor para subirle un poco la velocidad Un poco mas la agilidad y el balance Creo que es una de las mejores quimicas que les puedes poner Porque si le pones ancla Pues ya la verdad ya tiene buen fisico Ya tiene buen defensa Tambien si le pones sombra creo que estarias gastando monedas Para ponerle sombra Entonces yo pienso que motor O el que le sube velocidad y pase Seria la mejor opcion Pero pues ya le puse motorcito Porque esta barato Esta baratito la verdad Vamos a estar probando con este equipo Vamos a ver si vale la pena hacerlo Recuerden Suscribanse al canal de Youtube Si son nuevos por aca Por favor dejen su like Si les gusta este tipo de contenido Somos de los pocos canales Que nos gastamos las moneditas En hacer los SBCs Para decirles si vale la pena o no Así que dejen su like Suscribanse Que vamos a estar haciendo Todos los SBCs que vayan saliendo De los tops Y bueno vamos a empezar El review de Indy Bueno Tenemos el primer rival Para probar a Indy Y nos toca Contra un rival Con un equipo bastante bueno Pero tiene a Busquets En el medio campo Ese Busquets tiene buenos números Pero la velocidad no le ayuda En nada Ya para esto Para ya Estas instancias de FIFA Se necesita un poco ya De velocidad O sea todos los jugadores Son super rápidos ya Entonces vamos a darle Y a ver que tal nos va Muy buena agilidad De Indy ahí La verdad se siente ágil Se siente con buena Movilidad en el campo Buenísima Buenísima Papá Ahí Indy le ganó La partida a Busquets Obviamente O sea Busquets es bueno Este Su Defensa y todo El pase y todo eso Pero su velocidad No la ayuda para no Buen pase ahí Asistencia de Indy Bastante Buen rendimiento Hasta el momento Buen pase de Indy Se nota su velocidad También eh Si se nota Medio rapidito Ay wey La cagamos Uh Que buena jugada Y la fallamos Que triangulazos Hicimos ahí Se nos fue el rival No es que le hicimos Unas jugadas muy buenas Lo estamos dominando Bueno Indy En este primer partido Asistencia Y con el gol Que ganamos Vamos a darle A otro partido A ver que nos va Con Indy La verdad Si lo compara Mucha gente En mis directos Me lo compara Con Con este Calidad precio Con Como se llama Fernandinho Aunque Indy sale más barato Hacerle el SBC Y ahorita Las primeras Impresiones Les puedo decir Que es un jugador Muy similar A Fernandinho Este Muy muy similar Y si tienen Medias Medias ahí Intransferibles En lugar de Comprarse a Fernandinho Se pueden hacer este Creo que Por ahorita Si te lo recomiendo A menos que haga Cosas muy raras En el En el siguiente partido Que probemos Este De hecho Si me quieren seguir Por Facebook En la descripción Está Del video Está mi canal De Facebook Por si me quieren seguir ahí Ahí es donde voy a estar Haciendo directos Y todo eso Y si me quieren seguir Vamos a darle A otro partidito Bueno Tenemos al segundo rival Para seguir probando A Indy A ver que tal nos va Nos toca Contra un rival Uff Que equipazo Equipazo Muy buen equipo Muy buena defensa No Este equipo Está muy Está muy cabrón Este equipo Se pasó De Berguini El compa Vamos a ver Que tal nos va Ay En Didi Me animé A tirarle ahí Con él Pues tiene buen tiro largo Tiene buena potencia Hay que animarse Hay que animarse Golazo Sí Me la paró Van der Sass Una presión de Indy Ahí Logramos robar el balón Buena Indy Buena Indy Se mueve bien en el campo También Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Qué buena me la hizo Ahí el rival Qué buena me la hizo Bueno Bueno Keep it tight That's what It's the crossbar He continues to make hay Cabasco Buena Indy Buena interceptando el balón Ahí Vamos a la Se mete la velocidad Buena La fallaste Berwin No había portero Cabrón Tira la portería Y la fallamos 2-0 2-0 Bueno vamos A remontar en el segundo tiempo No Como fallamos Eso Ay 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 Me está ¿Cómo se llama? En el último minuto Siempre se salva Este cabrón Buena Indy Buena Recuperó el balón Ahí Indy Justo Justo Donde lo necesitamos Otra asistencia Muy vital Hemos estado Fallando mucho Enfrente de la portería Y ahí logramos metarla También hicimos un cambio Ahí Unos cambios Con Vendyer Hicimos a Neymar También Buena papá Le remontamos Al cabrón 2-2 Gracias a ese gol De un Didi El rival salió Un poquito más A A querer atacar Y no estar tan atrás Y ahora lo agarramos Al contraataque Papá Y los cambios Funcionaron Buena Indy Buena Buena Papá Vamos a ir A tiempos extras Papá Tiempos extras Mira cuantas He tirado Y no se meten Bueno No importa No importa El chiste Que empatamos Y en Didi Una pieza Fundamental Que remontamos Y la verdad Muy sólido En el medio campo Este compa Casi no juega En el medio campo Más que nada Corre por la fría Entonces por eso No tiene tantas Intercepciones A Indy Buen pase Buen pase Buen pase Buen pase Está bien Su defensa Más bien Toda su defensa Está bien Mamada Yendo rápido Buena Indy Buena Papá Recuperando Que se nos va Que se nos va Al compa Ya saben El matador Ese Es el Ken Uy Se nos peló Buenísima Papá Está difícil El partido De chiquillas Está difícil Pero creo Que merecemos Ganar Nada más Que ahorita Ni tire En este tiempo No tire Vamos Hazard Que jugada Le hicimos Al rival Buena Buena Papá Muy Muy buena Muy buena Vamos Buen pase Indy Buen pase Buen pase Buenísimo El pase Y le rebotó Neymar Oh perro Como que le pasó El balón Vámonos Lo ganamos Lo ganamos Papá Bueno Vamos a hablar Un poquito De Indy La verdad Me gustó Bueno Como pudieron Ver En Indy Un jugador Bastante Bastante Bueno Bastante Bueno Diría yo Me salvó Ahí De que perdiera Este último Partido Con una Asistencia Para abrir El marcador Y después De ahí Ya metimos Otro Y en tiempos Estras Logramos Ganar El partido Entonces Que me parece Esta carta Me parece Que si vale La pena Hacer su SBC Si tu Planeas Acabar Con esta Carta El FIFA Dale Creo que vale Totalmente La pena Ahora Ya después La puedes Cambiar Ya al final Ya cuando Todo esté Barato Y ya La puedes Ir cambiando La puedes Aprobar Otras cartas Pero por Por ahorita Esta carta Este Me parece No está Tan barato Pero Creo que vale Totalmente La pena Me hubiera gustado Que tuviera Cuatro De skills Pero No es tan Necesario La verdad En un Mediocampista Como pudieron Ver Lo probamos En la 4-1-2-1-2 Y él Era Mediocampista Viera Era el Mediocampista Defensivo Entonces Muy Satisfecho Con su Rendimiento 100% Recomendado Si se lo Hace No les va A quedar Mal Comparado Con Fernandinho Son jugadores Muy similares Aunque Noté Un poquito Más Mejor Con el Balón A Este En Didi Pero Pues Son jugadores Muy similares Como les digo Así que Hasta aquí Quedo El review De hoy Recuerden Suscríbanse Al canal De youtube Si son Novos Por acá Ayúdenme A seguir Creciendo Por favor No les cuesta Nada Suscribirte Dejarse Un like Si miran Los videos Activen La campanita Y los Espero En el Siguiente Video